Estas dos balletas absorben lo mismo, pero con el tiempo, una se acartona y se estropea. Mientras que la nueva balleta sin gota de vileda se mantiene siempre como el primer día. Nueva balleta sin gota de vileda absorbe y no se acartona. Con nosotros el señor Sanz, famoso experto en olores. Esta señora cocinó pollo con setas. Este corrió tres kilómetros. Este señor... ¿Esta camisa? No huele a nada. Cierto, ha sido lavada con un lucil totalmente nuevo. Sí, realmente nuevo. Ahora limpia tan profundamente que acaba con la suciedad y los olores sin disfrazarlos. Nuevo lucil elimina la suciedad y los olores. Un jersey, escorpión. Lo verás donde estén, prendas finas y jersey, que estará junto a ti, junto a tu ropa también. Norit es el borreguito. Anda siempre por tu casa. Norit cuida con cariño. Lada y prendas delicadas. Norit, mi mano que lava. Norit anda siempre por tu casa. Silencio. Silencio. Usted, al limpiar la casa, ¿descuida la higiene? ¿Eh? No. Yo uso el nuevo vinamoniacloro, con una nueva y profunda acción desinfectante que... Pero para desinfectar ya hay otros productos. ¿Por qué usa entonces el nuevo vin? Porque vinamoniacloro, además de desinfectar, limpia y desengrasa a fondo. Me opongo, ¿qué tiene que ver la limpieza con la desinfección? Mucho. Para que haya desinfección, primero tiene que haber limpieza. Claro, el nuevo vinamoniacloro, limpia a fondo toda la casa. Y ahora además, elimina a todos los enemigos invisibles de la higiene. Limpia y desinfecta. Y yo me siento segura. Así, todas nos sentimos seguras. Nuevo vinamoniacloro. Total seguridad en limpieza y desinfección. ¿Detergente para automáticas? Puntomático. Sí, el de las pastillas. El que usa mi mujer. Sí, porque se dosifica exactamente y con las pastillas directamente al bombo, nos ahorramos siempre lavado y la ropa queda así de suave y con este olor a limpio. Puntomática automáticas, detergente de acción directa. En el Corte Inglés, tomamos todas las medidas para ayudarte a crear hogar. Porque cualquier proyecto de decoración e instalación forma parte de nuestro trabajo. Tomamos todas las medidas para que cada ambiente, cada detalle, se adapte a ti, a tu personalidad. En espacios perfectamente estudiados a cada necesidad, a cada movimiento. Para conseguir el máximo confort. Para que lo puedas pagar cómodamente en 24 meses y sin entrada. En el Corte Inglés, tomamos todas las medidas para crear hogar. Sencillamente. Para mantener sano tu cuerpo, comes esto, bebes esto, practicas esto. Y ahora también te puedes luchar con Sanex, el nuevo jabón líquido dermoprotector que mantiene tu piel sana, porque no irrita y además la protege de contagios. Nuevo jabón líquido Sanex, piel sana. La seguridad y protección de toda la familia no es un juego de niños. Nuevo Domestos concentrado, ahora con tapón direccionable y llega hasta el último rincón. Su densidad alarga su potente acción desinfectante. Su limpieza es total en todo el cuarto de baño. Domestos elimina así. Por sí solo, gérmenes, suciedad y malos olores. Nuevo Domestos concentrado. Protege la salud de toda la familia. Su limpieza es total en todo el cuarto de baño. Su limpieza es total en todo el cuarto de baño. Su limpieza es total en todo el cuarto de baño. Su limpieza es total en todo el cuarto de baño. ¡Gracias!